Aquí tenemos una Flatwood Green Hill, año 1999, medidas 28 x 52, son 3 recámaras, 2 baños y está cubierto el exterior de vinil. Vamos a pasar al interior para checar las condiciones en las que se encuentra. Esta se encuentra acá al sur de San Antonio, acá en la Evo. Y aquí nos encontramos con lo que viene siendo el área de la sala, contiene una carpeta en color vino, ventanas dobles de pulgada, algo maltratadas en los vidrios, un abanico de techo, está pintada en color verde con gris. De este lado, este es el área de la cocina y el comedor, aquí es donde se encuentra el candilero, ventanas en el área inferior del piso, contiene un piso linoleo, una isla, sus gabinetes son en madera, fornica del lado superior, contiene un microondas, contiene una dishwasher, no contiene ni refrigerador ni estufa. Este es el área de la lavandería, aquí vemos que cuenta con pintura en color blanco, de este lado se encuentra una puerta de salida de emergencia, aquí es una salida de emergencia, aquí vemos el suministro eléctrico también, y vamos a pasar a lo que viene siendo el área de la recámara master. Aquí se encuentra la recámara master, y aquí vemos que cuenta con una carpeta en color vino, paredes en color blanco, aquí cuenta con un closet, y este closet cuenta ahí con un detalle ahí en el piso, necesita ser reemplazado el playbook, Aquí vemos que cuenta con un closet muy amplio, del otro lado este es el área del baño, contiene gabinetes en madera, fornica del lado superior y sus lavamanos dobles, aquí vemos que contiene su taza de baño, y una tina tipo jacuzzi y una tina tipo jacuzzi, el shower se encuentra aquí enfrente, ahí se encuentra el shower. Aquí pasamos hacia la otra área, donde se encuentran las otras recámaras, y aquí vemos la primera recámara, cuenta con una, aquí en lo que viene siendo este pasillo, le pusieron un playbook sobrepuesto, ya que ahí cuenta con parte blanda, aquí vemos su carpeta en color vino, de este lado vemos que este es el área del closet, aquí cuenta con el closet, Aquí vemos que hay algo de basura, regada, aquí pasamos hacia la otra recámara, cuenta con carpeta en color vino, ventanas dobles de pulgada, este es el área del closet, ahí vemos el closet, algo de basura también, del otro lado está el baño, ya por último, y aquí en el baño contiene su lavamanos sencillo, su taza de baño y su shower, y pues ya eso sería una 1999 Flatwood Green Hill, de medidas 28 x 52, 13 cámaras, 2 baños, espero les haya gustado.